Es muy placentísimo debido a que promover las raíces y la identidad de San Andrés es bien importante. Entonces llevar a cabo a la pantalla grande el municipio de San Andrés Cholula para nosotros es enriquecedor. Y sobre todo que aquellos que no saben de Cholula lleguen a la ver y conozcan más sobre San Andrés Cholula, sus calles, sus costumbres, su gente, sus ferias, sus fiestas, todo lo que nos da identidad y lo que nos da este misticismo el ser parte de San Andrés Cholula. ¿La producción en qué parte de San Andrés se filma? Se están llevando en varias locaciones. Una de ellas que es la casa principal, allá la conocemos como la casa Guevara. Esta casa principal es donde están filmando la casa del personaje que es el niño y la casa de Profil Cruz, que es el que va a desarrollar la escena con el niño. Ellos están grabando, ya llevan dos días ahí la grabación y hoy cumplen con el tercero. Otro de las locaciones es el Zócalo de San Andrés Cholula, junta con la parroquia de San Andrés y el atro. Ahí es donde se lleva a cabo el concurso de conocimientos del niño, que es donde gana la beca y se va a estudiar al extranjero. Y otro espacio es una casa también ubicada en la Junta Auxiliar de Santa María Tonalcita. ¿Cuándo se va a dar a conocer la película? ¿Cuándo es el estreno? El estreno, pues como decía la productora, ahorita están haciendo las locaciones, las grabaciones, el film, los rodajes. Después viene la postproducción y el material estará terminado, yo creo que a finales de junio del próximo año. Y el promocional también se estará llevando el próximo año más o menos en estas fechas.